... Amigas y amigos, en nuestro último segmento de hoy, finalizamos y redondeamos nuestra cobertura y nuestra síntesis de lo que fueron las presentaciones en el marco del seminario, de la conferencia organizada por el Diario del País en el marco de la Expo Melilla en torno a la carne. El Presidente del Instituto Nacional de Carnes, Luis Alfredo Frati, defendió las ideas de que en algún momento el Estado debería intervenir en el mercado sin trastocar la libertad del comercio, pero generando escenarios para que no suceda lo que está ocurriendo en la actualidad en materia de comercialización de ganado. Frati destacó el constante trabajo del Instituto donde están representados todos los actores del sistema productivo ganadero, aunque reconoció que hay discrepancia en ciertos puntos. A resumir sus expresiones, el jerarca nos decía lo siguiente. El interés nacional está primero y estamos estudiando alguna posibilidad de si podemos sacar ese tapón de vacas que estamos teniendo, porque acá hay un suelo de vacas, acá hay unas 200.000 reses que se deberían haber faenado el año pasado, que no se faenaron, están ahí, hay muchos ganados gordos porque el clima ha sido favorable, hasta ahora los productores vienen aguantando, pero el invierno, por venido de lo que sea, siempre llega y hay que tratar de accionar rápido, pero obviamente no es fácil. En un país que somos absolutamente conservadores y que no quieren que se haga nada diferente a lo que se ha venido haciendo, yo me pregunto, ¿cómo hacer para modificar una realidad si no hacer nada distinto a lo que hiciste toda la vida? Es muy difícil. Por ahí hay una palabra satánica que se rechaza que es intervención. Sí. Usted aclaraba por allí también qué debería ser la intervención del gobierno, del Estado, en el mercado de la carne, en la producción, en fin, en todas las cosas que tienen que ver con esa cadena, entre comillas, que usted dice que no existe, pero bueno, en esa, no sé cómo llamarle, en la producción cárnica del Uruguay en todos sus niveles. Bueno, yo voy a reivindicar una frase que él ha usado, que voy a decir quién dijo, que fue el negro lescano, capaz que por ser veterinario. Yo no creo en un Estado interventor, pero tampoco distraído, ¿verdad? Porque para algo existen los gobiernos, si no tendrías un gerente y bueno, no importa lo que paga, lo que arregla. Y creo que en ese sentido, tampoco quiero escabullir la responsabilidad que tenemos en esto, pero la gran dificultad es que haya más gente convencida que hay que hacer alguna cosa. Lo de la intervención, yo lo decía ahí, la intervención no hay que tener eso en la cabeza, y si es que va a fijar precios. No, no, vos tenés diferentes niveles, pero además... Hay que crear escenarios. Hay que crear escenarios y hay que creernos un poco más. Yo digo, normalmente en este país, honestamente, los gobiernos con el campo han estado muy distraídos. Si vos tenés un gobierno que quiere intervenir para mejorar sobre todo el sector productor, me parece que sería inteligente ver qué pasa. Porque además, cualquier gobierno no le va a preguntar a los que estamos en el sector agropecuario si le parece bien o mal una intervención, si la tiene que hacer en interés nacional o porque definió una política. Yo digo, los gobiernos que estudiamos anteriormente, ¿no hicieron un ajuste fiscal todo, cada uno que entró? ¿Y a quién le preguntaron si estaban de acuerdo o no? Lo hicieron. Y les pegó a todos los ciudadanos y al campo también. ¿Verdad? Entonces, el gobierno interviene todas las veces que le parece que tiene que intervenir. Entonces, parece que cuando quiere intervenir a favor de una producción nacional, a favor de facilitar que cada vez tengamos más saldos portables, se debería de abrazar. Pero esto es una conciencia que hay que irla creando y que todavía no está. El presidente Mujica hace pocos días, en algún comentario, creo que lo hizo en la expoactiva, insistió sobre la necesidad de que el productor uruguayo contara con su propio frigorífico para evitar algunos inconvenientes como los que se están viviendo hoy. ¿Usted qué opina? No sé, tampoco me rechino una cosa. Cuando hablamos de frigorífico nacional, todos se acuerdan del frigorífico nacional que hubo, pero han pasado muchos años. Puede haber otras modalidades, puede haber frigoríficos mixtos. Yo, honestamente, personalmente, por la experiencia, ¿no? No es que no me gustaría un frigorífico, pero las experiencias que han habido en el país no han sido satisfactorias en ese sentido. Entonces, un mercado futuro que resuelva qué hago hoy y cómo coloco dentro de unos meses o un año. No, futuro, estuvimos estudiando, aparentemente, no tan dada la, ¿cómo te decía?, la masa crítica. Pero yo creo que hay cosas mucho más simples y menores, como atar el precio del terreno, el precio del novillo gordo. Bueno, algunas cosas. Y sentándose en una mesa, pero no haciéndonos trampas al solitario, ¿verdad? Ni jugando al truco, que nos mentimos, ¿verdad? Poniendo la carne, decís, mirá, ¿cómo queremos crecer? Bueno, si vos me atás a este precio, a esto, capaz que son cosas que la podemos ir conversando. Capaz que podemos tener... Yo una vez hablaba de precio inclusivo, ahora me preguntaban, ¿seguís con el precio inclusivo? No, porque ya me derrotaron esa idea. Pero pueden haber precios de referencia, que no son obligatorios, pero que den un panorama más claro. Y decís, bueno, en esto, ¿verdad? No sé, pero digo, lo que no me resigno es a quedar parado. Lo peor, le podemos equivocar cuando hacemos cosas, pero lo peor que hay es la inanición. Decís, estoy parado acá, veo que estoy con problemas, pero no estoy dispuesto a moverme, ni para los costados, ni para frente, ni para atrás. Entonces, creo que eso sí es grave. Y bueno, lo que estamos haciendo es más gente que esté convencida que hay que hacer algo, aunque piensen que hay que hacer otra cosa diferente a la que digo yo, pero por el amor de Dios, hagamos algo.